Se reabrirá el caso de la actriz de Voice Over Flowers y se investigarán las causas de su suicidio para castigar a los culpables Vamos a comenzar otra vez ¿Cómo están el día de hoy? Ay no, que barbaridad, de veras que bruta No, quiero agua ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Oigan, el tema del día de hoy es un tema que quizás muchos de ustedes no conozcan Especialmente si son K-popers nuevos que se han unido en los últimos años al K-pop Pero este tema en el año 2009 Y después del 2009 fue un tema bastante investigado y fue un tema bastante sonado Porque se trató de uno de los primeros casos documentados e investigados por la policía En los que una actriz o en los que un idol del entretenimiento coreano Se haya tenido que haber forzado por distintas situaciones a tomar una decisión como esta Además de que involucraba a personajes muy importantes dentro del mundo del entretenimiento Así que si tú te quieres enterar de esto, quédate conmigo en este video Recuerda darle like, suscribirte al canal, please Oye, no mames, mira, estoy con todo y gripa grabándote un video Así que suscríbete Suscríbete Suscríbete, dale like, activa las notificaciones Y recuerda que si te sale algún anuncio en este video No lo omitas, velo completo Para que así yo te pueda seguir grabando nuevos videitos Ya no sé ni qué estoy diciendo Se me va el pedo bien, cañón Sin duda, esta semana ha sido una de las más caóticas dentro del K-Pop Pues los titulares coreanos estuvieron informando del escándalo del siglo Dentro de la industria coreana de la música Un escándalo que ha provocado el colapso parcial de la industria del entretenimiento de Corea del Sur Así es, el escándalo que inició con las acusaciones de uno de los integrantes de Big Bang Y más tarde el surgimiento de un chat grupal Donde se encontraban varios integrantes de grupos masculinos de K-Pop Y por donde se compartían videos pornográficos de manera ilegal El surgimiento de estos temas y su exposición al público coreano Ha llevado a que los internautas coreanos y la sociedad de ese país Realizara una petición extrema a la Casa Azul de Corea Misma que llegó al presidente de Corea del Sur, obviamente Y es que el público coreano, luego de tener evidencia De que los idols masculinos y ciertos personajes con poder dentro de la industria Han sido capaces de abusar de las mujeres Han solicitado la reapertura del caso de la actriz Jang Jae-jung Quizás para los K-popers que no están tan familiarizados con los K-dramas O que son nuevos, no conozcan mucho de este tema Pero el caso de esta actriz fue uno de los temas más investigados Durante la década pasada, ya que esto sucedió en el año 2009 Jang Jae-jung fue una actriz, y digo fue Porque mientras grababa su participación en el drama Voice Over Flowers Se suicidó dejando una carta Donde explicaba los motivos de haber tomado esta decisión En la carta que dejó, ella explicó que se había suicidado Debido a que su agencia la había obligado a mantener relaciones sexuales Con directores de programas musicales, empresarios importantes Y que hasta había sido golpeada y abusada en diferentes maneras Esto, obviamente, según los informes de la policía Luego de su muerte, que evidentemente llamó la atención del público Primeramente por la forma en la que murió Y por el proyecto al que pertenecía Todo el staff del drama acudió a su velorio Y sus cenizas fueron llevadas por su amiga y compañera de reparto La actriz Ko Hye-sun Misma que recientemente, en el aniversario de su fallecimiento Posteó una foto donde ambas aparecen Y le dedicó sus sinceras palabras Ahora, a 10 años de su fallecimiento Por órdenes directas del presidente de Corea El caso se reabrió para su investigación Al igual que el seguimiento de otros dos casos más Para llegar a los culpables Dentro de estos casos, el del club nocturno Con el que inició la serie de escándalos Y acusaciones en contra de Sungri Además de reabrir el caso de Jang Jae-jong La duración para su investigación será extendido A fin de que la policía no deje ningún cabo suelto El presidente de Corea, Mo Jae-in Dijo que es evidente que estos casos Involucran a personajes de la clase privilegiada de Corea Y por ello es aún más severa la investigación Los casos deben de investigarse y también dijo que para poder hablar de una sociedad justa Como a la que pretende llegar a ser Corea del Sur Casos como estos que involucran a gente privilegiada Deben de ser investigados hasta lo más profundo Por otro lado, luego de anunciarse esta decisión de reabrir el caso Y de poner en marcha una nueva investigación Varias personas han empezado a temblar Porque lo que era un caso olvidado y sepultado Ahora busca a los culpables Según datos revelados por Dispatch La supuesta actriz compañera de la fallecida Cuando declaró, dijo no haber conocido nunca a Jang Jae-jong Pero se reveló que ella la contactó días antes de su muerte E incluso se reuniría con ella y su manager Para tratar algunos asuntos Con base en lo que Dispatch ha publicado Se cree que la joven actriz fue utilizada Por su manager y la otra actriz veterana Para enfrentar a la agencia Según Dispatch y el público coreano La muerte de Jang Jae-jong está envuelta de misterio Porque a pesar de que la policía y la evidencia Mostraba que se había tratado de suicidio El público cree que todo se pudo haber tratado De un asesinato planeado y no de suicidio Que la joven actriz Pudo haber sido víctima de dos personas Que querían obtener un beneficio Y chantajear a la agencia También el público coreano ha empezado a sacar teorías De que la nota pudo haber sido fabricada Para inculpar y dañar a la agencia ¿Tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo acá abajo en los comentarios Obviamente esto último son rumores Y son comentarios y opiniones Que ha dado el público coreano Con base en lo que ha reportado Dispatch últimamente Lo que sí es oficial hasta el momento Es que los reportes de la policía Dicen que la actriz había sido encontrada Muerta colgada Con una nota suicida Donde culpaba a su agencia Por haberla obligado a tener relaciones sexuales violentas Con importantes personas del medio del entretenimiento coreano Se descartaron otras causas de su muerte Y fue declarado como suicidio Al no haber marcas de violencia O algún otro indicio que dijera lo contrario Cabe mencionar también Que esta no es la primera vez En la que se reabre el caso De hecho el año pasado En 2018 se anunció que el caso se reabriría Pero después informó Que el caso se volvería a cerrar Debido a que se había cumplido con el tiempo Y no se habían terminado las investigaciones Por eso esta vez Además de que se reabrió el caso Por órdenes directas Del presidente de Corea del Sur Se amplió el tiempo Para poder enriquecer la investigación Y encontrar más pruebas O poder hacer más Pues investigación Básicamente ¿no? Y que el caso no se tenga que volver a cerrar Porque se cumplió el tiempo O la fecha máxima Entonces esta vez El presidente de Corea dijo No, ni madres Me lo investigan Me lo resuelven Sí o sí Por favor Porque todo el mundo Se nos está viniendo encima Muchos otros internautas coreanos Opinan que La reapertura de este caso Simplemente se está tratando De una medida Por parte del gobierno Como para tratar de calmar A la opinión pública De Corea del Sur Como para decir Ay ok ok Cálmense Y ahí está Les vamos a reabrir el caso Pero realmente El público no cree Que vayan a poder resolver este caso La verdad es que Todo este tema de Sungri Ha acarreado Muchísimos otros temas Que han dejado al descubierto Cómo es que se maneja la industria Y han tenido repercusión En muchas otras áreas Destapó un tema Que tiene que ver Mucho con el trato De la mujer En Corea del Sur Y mucho con la figura femenina Cuál es el rol Que juega la mujer A pesar de que Es un país Vanguardista Y es una potencia mundial Y que es un país Que despunte tecnología En otros temas Como los derechos humanos En la desigualdad social Los derechos de la mujer Y temas también Para grupos vulnerables Están todavía Muy muy atrás Y no están caminando Al mismo ritmo Que están caminando Otros sectores De allá de Corea del Sur Si ustedes quieren Que les haga un video así Díganme de verdad No olviden suscribirse A este canal Hasta aquí el video Del día de hoy La verganta me está matando Pero nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Oigan